Y 3 de noviembre en el Movistar Arena, son 4 espectáculos los agendados y quedan entradas disponibles. María María Jesús Muñoz entonces con la información de Madagascar en vivo, en musical. Vamos a comida saludable, hay 1500 personas que han llegado a la preparación del menestrón saludable ahí en la comuna de La Granja, Leandro Villagrán es uno de ellos. Pero qué apetitoso se ve. ¿Qué pasa ahí Leandro? Buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes. Mira, yo creo que esta imagen debe ser la envía de muchas personas que en estos momentos no han almorzado. Yo sé que todos no han almorzado, nosotros tampoco hemos almorzado aquí, pero toda la gente acá de la comuna de La Granja está esperando este menestrón que hicieron aquí en la Feria Santa Claudia, un almuerzo comunitario donde toda la gente va a tener la posibilidad acá de comer. Bueno, mira, ahora lo vamos a tapar porque esta olla la vamos a llevar de inmediato a donde está la gente esperando poder comer y disfrutar de esta comida que organizaron aquí en la Feria de la Comuna de La Granja. Mira, está todo preparado, aquí tienen el carrito especial para poder llevarlo a las mesas. Mientras acompañamos esa tremenda olla de menestrón, ¿qué diferencia hay entre un menestrón y una porotada? Porque el poroto es el elemento fundamental, ¿no? Claro, este menestrón, mira, te cuento un poco. Se usan 150 kilos de porotos, 500 kilos de papas y alrededor de 200 kilos de fideos para preparar estas ollas que de verdad hasta el momento están interminables. Mira, ya están aquí las personas esperando que les sirvan este menestrón. Yo estoy seguro que ustedes ya se repitieron el plato. ¿O es el primero? El primero. ¿El primero que está comiendo? Sí. ¿Sí? No, el segundo, no, el primero. Ah, ¿eh? No. Yo estaba seguro que se estaba repitiendo, cuénteme la verdad. ¿Cómo está? No, está muy buena, está muy buena, ¿verdad? ¿Estaba buena? Sí, bueno, con la verdurita y todo, está bien. Cuénteme usted, ¿este también es el primero o el segundo? El segundo. ¿El segundo? Sí, rico, el quesito. Sí. Mira, vamos a ver, Iván, aquí, como le están sirviendo los platos de menestrón, son bastante contundentes. O sea, esto, ¿usted ya lo probó? Sí, lo probé. Y un poco, un poco. O sea, estamos aquí en una mesa donde todos se repitieron el plato. O sea, está rico. Parece que está bastante bueno. Nosotros aún no lo hemos probado, pero de seguro ya tengo mi plato listo acá, porque a todos nosotros, al camarógrafo, a los asistentes y a mí, nos tienen invitados para poder probar este menestrón. Bueno, como estamos viendo, alrededor de 1.500 personas llegaron hasta aquí, hasta la Feria Santa Claudia, en la Comuna de la Granja, ubicada específicamente en la calle Vicuña Maquena. 1.500 personas que están participando de esta actividad, que se trata un poco de vivir sano, de comer sano, de incentivar a las personas, ahora sobre todo que se viene el verano y que estoy seguro muchas personas están tratando de ponerse en forma para un verano sin polés, poder vivir sano y también comer sano con todas estas exquisiteces que venden también los feriantes de la Asof, personas que organizaron esta actividad junto también con la Municipalidad de la Granja. Y precisamente estamos aquí con el alcalde Felipe del PIN, alcalde de la Municipalidad de la Granja, que nos va a contar un poquito más de esta actividad. Buenas tardes, la verdad que junto con el sindicato de las Ferias Libres decidimos realizar esta actividad que es invitar a los vecinos a tener una vida más sana, a alimentarse mejor. Y como las legumbres hay que consumirlas dos o tres veces a la semana, hagamos menestrón y promovamos el consumo de alimentos más sanos. Si los chilenos estamos viviendo más, vivamos bien, lleguemos a un adulto mayor mucho más sano, pero para eso hay que cambiar hábitos. Y en el municipio, en la gestión, estamos empeñados en impulsar un nuevo estilo de vida, con más hábitos, con más alimentos, y para eso invitamos a toda la comunidad. Y la verdad que llegaron mucho, mucho. ¿Y usted alcalde ya probó el menestrón? Porque yo no lo he visto. La verdad yo no he estado trabajando, no lo hemos probado, pero yo le invito a que nos sentemos porque estamos esperando, porque el aroma que tenía el menestrón, los ingredientes y el cariño, el amor que le cocinaron todas nuestras amigas, está exquisito. Oye, de verdad, el aroma que tenía el menestrón es bastante bueno. Y el postre, cómo no, va a ser un mote con cocillo, que lo tiene ahí la señora que está mostrando el mote con cocillo, una herida típica chilena, una herida tradicional. O sea, este es un almuerzo redentito para los vecinos aquí de la comuna de La Granja. Muchos ya comieron, se fueron, otros también vinieron con sus fuentes y se llevaron menestrón para la casa. O sea, hoy día en La Granja nadie cocinó. Estaban todos aquí en la actividad que organizaron junto a la municipalidad y también a la asociación de ferias libres, que vamos a conversar con ellos también, que están por acá esperándonos, para que nos cuenten un poco de esta actividad que ellos realizaron, están realizando en todo Chile. Me encuentro aquí con Mirta Araya, la encargada de la... y lo vemos con mucha satisfacción de que los alcaldes se han ido integrando a esta gran idea que ha surgido de poder, más de verdad, ocupar nuestros productos, que son la alimentación que se vende en la feria libre. No, no, está muy bien. Bueno, una actividad que de seguro nos tiene aquí. A mí me tiene con mucha hambre, a mi camarógrafo estoy seguro, que también lo tiene con mucha hambre. Pero terminando este contacto, mira, Iván, tenemos el plato listo para poder sentarnos con los vecinos ahí y poder disfrutar de este menestrón. Es que el periodista que se asegura sirve para el siguiente móvil. Muchísimas gracias, Leandro Villagrán, que les vaya bien con el menestrón y con el moto con cuchillo. Así es, buenas tardes. Chao, que te vaya bien. Cerramos esta edición de 13 de tarde. No se pierda que viene el informe del tiempo, después un capítulo imperdible de la enorme Avenida Brasil.